Así es, desde horas tempranas de la Dirección Policial de Antimaras y Pandillas contra el Crimen Organizado en coordinación con la Policía Nacional está realizando una serie de saturaciones, estas teniendo como objetivo verificar la documentación de las personas. Nuestros agentes hacen la respectiva inspección a los ciudadanos, así también como a las unidades del transporte y los vehículos particulares que circulan en esta zona. Se está verificando que la ciudadanía que converge por esta zona no tenga órdenes de captura pendientes o cuentas con la justicia hondureña que no trasladen o movilicen armas y droga en estas unidades del transporte y en estos vehículos, por lo cual estas inspecciones son desde horas tempranas tanto en Santa Rosa de Copán como también aquí en la entrada en Copán Ruinas y se están realizando una serie de allanamientos también en lo que es el departamento de Ocotepeque. ¿Has dejado respuestas a la ciudadanía de lo que es el occidente del país? Así es, recordará usted que el fin de semana se realizó la detención de varias personas, los cuales tenían cuentas pendientes con la justicia hondureña, también con las autoridades de nuestro hermano país del Salvador y también con Estados Unidos. Dos de ellos fueron remitidos en esa ocasión a la Fiscalía, por suponer los responsables de tráfico de drogas y asociación para delinquir, mientras un profesional del derecho que circulaba en una unidad del transporte fue requerido por portar un arma de fuego sin su respectivo permiso. La población debe tener el conocimiento que estas saturaciones, allanamientos, inspecciones se estarán realizando de manera permanente, por lo cual deben de contar con su documentación pertinente al momento que van a circular por estas vías. El occidente del país no se contaba con lo que es la oficina de la Dipanco, ya se cuenta con una y se ha visto que el occidente del país, bueno, era utilizado también por personas criminales. Así es, recuerde que una de las estrategias que han utilizado estos antisociales es dejar estas principales ciudades y trasladarse al interior del país a zonas donde no había ningún tipo de incidencia delictiva, sin embargo, desde hace meses atrás se venía gestionando por parte de las diferentes cámaras de comercio, de turismo y el sector empresarial en sí, para que se estableciera una regional de la Dipanco en esa zona como medida de prevención para evitar que estos antisociales se trasladen hasta estas zonas y vengan a sembrar el temor y el terror al exigir fuertes sumas de dinero como pago de la extorsión. ¿Fuertes saturaciones por parte de la Dipanco continuarán en lo que es el occidente del país? ¿Esto para darle seguridad y confianza a toda la población? Así es, estas saturaciones y allanamientos van a ser de manera permanente las 24 horas del día, los 7 días de la semana. La población debe de tener el conocimiento que nosotros al realizar diligencia de inteligencia no portamos uniforme, no portamos chaleco, andamos como un ciudadano común, como un ciudadano común que está realizando cualquier actividad en su barrio, en su colonia, sin embargo, nuestros agentes estarían realizando esas diligencias de inteligencia para lograr detectar, identificar y capturar a miembros de estructuras criminales que estarían operando en esa parte del país.